Ahora Raúl me va a ayudar, va a hacer la decoración, le va a hacer un glaseado de chocolate. Sí, sí, se ve espectacular. Y miren quién vino a visitarme, mi cuñada Sandy, justo cuando yo estaba degustando de esta delicia. Ahora voy a compartir con ella y para mí es un placer, me encanta cuando hay con quién compartir. Amigos, hoy voy a preparar una deliciosa rosca de pastel en olla horno. Quédense hasta el final del video para que aprendan el paso a paso. Para esto necesitamos dos huevos de gallina de campo. Le partimos así porque necesitamos las yemas. Sacamos la clara que quede solo la yema del huevo, de esta manera como ustedes están viendo, es lo más práctico para que no se vayan a confundir. Vamos a agregar las yemas en 200 ml de cola de naranja y lo hacemos de esta manera. Tiene que entrar en la botella. De igual manera hacemos con el otro huevito. El total necesitamos dos yemas. Y mezclamos bien a toda fuerza. Lo hacemos de esta manera que se haga como espuma y se mezcle bien la yema con el líquido de la cola o gaseosa. Vaciamos el contenido de la mezcla aquí en la licuadora porque esto va a licuarse. Luego vamos a agregar las claras de los huevos, de los dos huevos. Dos cucharadas de mantequillo, margarina, lo que ustedes dispongan. Dos cucharadas de margarina. Agregamos una taza de harina, la cual vamos a licuar. Total van dos tazas de harina. Licuamos. Agregó una cucharada de polvo de hornear. La ralladura de la naranja. Y ahora sí, a mezclar, se ha dicho. Aquí tenemos nuestro molde enharinado y enmantequillado donde vamos a verter todo lo que hemos licuado de esta manera. Miren, así les tiene que quedar. Vamos a tapar esta olla horno haciendo que coincidan los huequitos que queden igualitos, así como ustedes están viendo. La facilidad de hacer este pastel o postre en esta olla horno es que no necesita tener un horno, sino que lo pone a fuego bajo y solita va dando el resultado. Aquí estoy haciendo una crema de chocolate para decorar el pastel. Miren, es como un glaseado que le voy a hacer, aprovechando que tengo chocolate de aquí, de la finquita, este que está aquí, miren. Y ahora parece que ya está este pastel. Miren cómo ha quedado, ya está. Miren qué belleza, ha quedado como doradito arriba porque esto como atrapa todo el juego. Entonces quedó bien doradito. Ahora sí voy a virar en un plato, espero que no se me haya pegado. ¿Ves? De una. Miren qué belleza. Ah, así ha quedado, redondito, bien bonito, doradito. Y ahora Raúl me va a ayudar, va a hacer la decoración, le va a hacer un glaseado de chocolate que quede de esta manera. Bueno, a él le gusta colaborar siempre. Qué belleza Angelita mía. Sí, quedó precioso. Sí, yo creo que es suficiente. Y ahí dejan en sus comentarios si han preparado alguna vez algún postre. Le voy al costadito también así bañando para que... Qué rico, oye, se me va a lavar. Sí, sí, se ve espectacular. Sí, para que bañe al costadito sería, ¿eh? Miren. Qué belleza. Mm-hmm. Ya. Creo que es suficiente. Ya, más que suficiente. Y había unos arándanos por ahí y le vamos a decorar esto. Ay, qué bonito se ve. Le vamos a decorar para que quede bien bonito, ¿eh? Belleza. Quedó muy bonito, está bien bonito. Ya, sí, hay que inventarse, hacer algo productivo en la vida. Que la cosa es probando, sino cómo sabemos cómo nos ha quedado. Se siente el sabor a naranja. Y miren quién vino a visitarme, mi cuñada Sandy, justo cuando yo estaba degustando de esta delicia. Ahora voy a compartir con ella y para mí es un placer, me encanta cuando hay con quién compartir. Aquí le saqué un trozo, no sé si quiere más arándanos, para que usted también pruebe qué tal me quedó ahí. Deme el visto bueno para saber si de verdad está rico o me parece a mí nomás que ha quedado delicioso. Vamos a proceder a probar. Eso. Vamos a ver qué tal le ha quedado. Está con un baño de chocolate. Déjame, ya. Poco avisa. Voy a probar. Qué delicio, qué delicio. Una maravilla. Bueno, ya con esto queda comprobada la sandita, fue el jurado calificador. Y lo que me agradó de ella es que dice que se ha quedado riquísimo. Me quedó muy bien. Bueno, para que yo lo sienta rico, pues tiene que ser así. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes esta receta. Nos veremos muy pronto. Chao, chao. Se les quiere mucho.